Hola a todos, como siempre estamos con ustedes con cosas exclusivas diferentes en Panamá. Hoy estamos viendo un proyecto que nos encantó, lo miramos y nos pareció estar muy bien. Está en todo el centro, pero más importante de este proyecto que está cerca de Parque Omar. Bueno, en Panamá no hay muchos parques, es uno de los parques que es más grande y más bonito. No todos los piaches que corren alrededor de este parque tienen acceso directo y privado al parque. Entonces este proyecto tiene su exclusividad exactamente que tiene su acceso privado al parque 24x7. Por eso este proyecto nos gustó. Aquí hay opciones de dos o de una recámara. El piache se llama Isabela, está en Carasquillas, es a un costado del Parque Omar. Estamos a Azotea y podemos ver que aquí tenemos una vista increíble, 360. Es vista mar, es vista ciudad, es vista montaña. Todos los apartamentos tienen vista al parque y ahora enseñamos los apartamentos. Ok, ahora enseñamos un apartamento modelo que, entran por favor, que está en piso, solamente piso 7. Pero tiene ya una increíblemente vista porque este proyecto está en una loma y lo invito a pasar directamente al balcón. Bueno, tenemos cuatro apartamentos por piso, dos modelos que tienen cada uno a 100 metros, modelo D y C, dan vista hacia el parque. De verdad, a mí me encanta esta vista, eso da tranquilidad, el paz y salud. Bueno, tenemos directo acceso al parque. Si quieres o no quieres, vas a hacer ejercicios. Bueno, entrando aquí, entrando desde el balcón, tenemos aquí área sala, comedor y la cocina. Invito a ver los detalles de la cocina. ¿Por qué? Porque me pareció este sobre, está bonito. Usaron aquí acabados muy lindos. Me contaron que de aquí es un material especialmente que aguanta bastante la humidad porque en Panamá hay mucha humidad. Bueno, buen espacio para la estufa, buen espacio para la nivera. Aquí es área lavandería que también es bien amplia. Este apartamento es de 12 cámaras. Tenemos 100 metros cuadrados, pero a mí me parece bien distribuidos y me encanta esta vista. Bueno, entrando aquí a la recámara principal tenemos una sorpresa. Entrando aquí podemos ver que es una ventana grande para disfrutar de la vista del parque. Es una recámara, buen tamaño, pero que me encantó más aquí siguiendo. Aquí hay una sorpresa. ¿Te parece que es un clóset normal, bien, sí? Y tú entras aquí, aquí espacioso walking closet. A mí me encantó, me parece que es muy buen tamaño. Bueno, recámara principal tiene su baño. Podemos ver los acabados que a mí me parecieron que es muchos detalles. Lo entrega promotora con todos los detalles que podemos ver ahorita en el baño. Y pasando, saliendo de la recámara principal, tenemos segunda recámara aquí. Buen espacio, un clóset lineal. También tenemos vista. Aquí estamos en piso 7 y tenemos vista hacia el parque y vista hacia el mar. Bueno, gracias a Panamá tenemos estas lindas vistas. Y bueno, tenemos un baño aquí que es completo, que comparte segunda recámara. Y eso usan como baño de visita. Bueno, ahora vamos a ver otro modelo que es más chiquito. Entonces aquí tenemos apartamentos 4 por piso, 2 con vista hacia el parque. Y son 100 metros cuadrados, 12 cámaras. Y otra opción que puede ser una recámara o dos. Sigamos. Bueno, estamos en otro apartamento modelo de PH Isabella que está en Carasquillas. Y como podemos ver, este apartamento es 82 metros cuadrados, cocina, estilo abierto. Y entrando aquí nos conseguimos una sala amplia. Es vista ciudad. Bueno, este apartamento particular tiene opción de hacer de una recámara o de dos recámaras. Ahora mismo está de una recámara. ¿Por qué? Porque esta sala lo agrandaron y dejaron así. Pero se puede, aquí cerrando, hacer la segunda recámara. Y se va a quedar este apartamento dos recámaras, dos baños completos. ¿Por qué quiero ver este apartamento con más detalles? Porque este apartamento entra en Panamá en interés preferencial. Porque este apartamento tiene precio alrededor de 180 mil dólares. Entonces pueden tener con banco mejor interés. Tenemos en este PH Isabella dos opciones de apartamentos de 100 metros y de 80 metros cuadrados. Apartamentos de 100 metros cuadrados, aquí están, precios empiezan de 230 mil dólares. Que es precio accesible. Y otra opción de 80 metros cuadrados, apartamentos, aquí valen, se puede, precios empiezan de 180 mil dólares. Que entra en interés preferencial. ¿Cómo bancos dan beneficios para compra con promotor? Como les expliqué, es más bajo interés o puede ser menor abono. También promotores, para empujar sus ventas, están dando como bono. Mira, en este proyecto tenemos ahora como una oferta donde dan bono 5 mil dólares. O pueden tener otras opciones como que te colocan línea blanca. Entonces, promotores también siempre ofrecen una facilidad para los clientes. También ofrecen como una opción alquiler, opción a compra. Entonces, por favor, si le interesa este proyecto o algún otro, contáctanos y nosotros damos todos los detalles. Que tenga buen día.